El cordial saludo al señor decano de la Facultad de Salud Pública, doctor José Pablo Escobar, a los profesores y amigos. Celebro la elección del día 25 de agosto como Día del Salubrista para recordar al doctor Héctor Abad y a salubristas como Leonardo Betancourt, Pedro Luis Valencia y a otros que murieron por defender sus ideas. Ante la pregunta por los rastros que dijo Héctor Abad, como persona, señalaría su compromiso vital con la equidad, la justicia y la paz, y también por el amor, la belleza y la libertad. Y en segundo lugar, señalaría su esencia como salubrista. Esa podría afirmar que el profesor Abad fue salubrista antes de ser médico. Y podemos leer en el editorial de la revista U235 del año 1946, que criticando la rígida formación individualista de la medicina francesa de principios del siglo XX, sugería que cumple apenas una mínima función social. Y cada médico que sale de nuestra facultad es una unidad egoísta más atenta a su provecho personal que a la sociedad en que habita. Orgulloso de su aislamiento y apenas sí, raras excepciones, servidores de la comunidad. Otro de los aspectos donde se puede leer la esencia del doctor Abad fue en el Congreso, en el primer Congreso de Salud Pública en el año 1962, realizado en Medellín, aún sin existir la escuela, que propone estudiar la violencia como problema de salud pública para analizar sus causas e intervenirlas. El doctor Abad, digo yo, pierde su inocencia política al mirar el país real durante el Estatuto de Seguridad implantado por el Gobierno Liberal 1978-1982, que pretendía hacer frente a la violencia insurgente y a la protesta social con otros códigos y otras formas. La lectura de esa otra violencia como problema de salud pública del portal doctor Abad y fue para él uno de sus mayores dolores porque nunca pensó que se daba en Colombia en un gobierno liberal. Esta situación hizo que, a partir de esa fecha, dedicara su vida a la defensa de los derechos humanos como miembro del Comité a nivel nacional y después como presidente del Comité Departamental hasta su muerte el 25 de agosto de 1987. Muchas gracias y una feliz tarde. Gracias.